Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la luna deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te muere de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que tu nieve trajarte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las misiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que la olora no te gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se olvide esa voz Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti Con tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá que la sangre acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta, ojalá pase algo que te pone pronto Una noche a una, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda, ojalá tener canciones, ojalá pase algo que te pone pronto Una noche a una, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda, tocarle en canciones